De enero a este 19 de diciembre, un 32% de las salidas que realiza el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón corresponde a problemas con abejas o avispas. Veamos cuáles son las atenciones más comunes durante 2022 en la Estación Generaleña. 570 salidas corresponden a problemas con abejas y avispas. 260 charrales y quemas de desechos. Rescate de caninos, felinos, perezosos y otros, 203. 166 serpientes y otros reptiles. Problemas de cortocircuito, 153. Accidentes de tránsito, 89. 52 corresponde a escape de gas dentro de estructura. 36 fueron incidentes declinados. Fuego en vehículos de transporte terrestre, 31. Incendio estructural, 30. Ataque por abejas o avispas, 27. Ataque de caninos, 23. Caída de árbol, 8. Forestales, 2. Colaboración interinstitucional, 2. Inundaciones, 2. Deslizamiento, 1. Persona electrocutada, 1. Escape de gas en vehículo, 1. Cilindro de gas con fuego, 2. Rescate de personas, 14. Ataque de felinos, 6. Falsas alarmas, 5. Y otras revisiones, 101. No se puede ser 20 tal vez por día, entonces es bastante trabajo. Entonces hacemos ese llamado siempre de conciencia, de no realizar quemas y evitar lo más que podamos, botar basura también en el vidrio, en las orillas de las calles, las colillas de cigarro. Entonces hacemos el llamado a la gente de esa conciencia. A la fecha, las atenciones se rondan las 1.780 de enero a hoy, solo en la estación de Pérez Celedón.